Yo quiero jugar los carritos, yo soy un camión fufuque Mami, que ya van para un estudio, soy un comercial Pero soy yo que tengo el flow, no una vida Un, dos, tres, cuatro Ferretería de cuadernos, la tienda del escolar Con ofertas especiales, dando siempre buenos precios Bien surtido todo el tiempo, con ofertas especiales, dando siempre buenos precios Y ella dice, ¡Pero el escolar! ¡Claro que sí, mami, porque nosotros somos la verdadera estrella! Amacotas, tú te filo, librotez y cuadernillo Uniformes y mochilas a precios bien igual Productor, ni Lucianita y yo lo podemos hacer mucho mejor Navila, ¿está calentando la garganta ya? Sí Pero tú no estás haciendo lo que el maestro te dijo Vamos a hacerlo Ay, mami, mira la pilula a veces y veces jugando a los carritos Vamos a jugar tú y yo Ay, por favor, Lucianita Eso es ridículo Yo no Ah, pues me voy para donde ella a jugar Vete Nabila, yo quiero jugar los carritos Yo soy un camión fufuque Lucianita, mi amor, nosotros no estamos jugando Lo que pasa es que Navila va a hacer un comercial cantando Ay, sí, Luciana, yo voy para un estudio a grabar mi primer anuncio Navila, pero tú no cantas, ¿por qué no me buscaron a mí? Porque soy yo que tengo el flow Ay, Luciana, tú siempre quieres sobresalir Luciana, además fue a ella que la invitaron Ustedes siempre están en contra mía, la voy a ir a mi mamá Mami, Navila y los veces y veces están en contra mía Y estás diciendo que yo no sé hacer anuncios ¿Pero cómo así, mi Lucianita? Mami, que ella va para una estudiación comercial Pero soy yo que tengo el flow, no Navila Tienes toda la razón, mi Lucianita No te preocupes, lo vamos a investigar Y yo misma, si es posible, te grabo ese comercial Saludo, Israel Disculpe la tardanza Buenas, gracias por aceptar la invitación Ustedes saben que este es un anuncio muy importante Por el inicio de la escuela Vamos a iniciar que está todo listo Navila, tenemos que calentar Israel, por favor, un momentito de nuevo Está bien, tómese su tiempo Porque yo quiero que salga bien Y relájense un poco, que la vea un poco tensa Navila ¿Calentaron bien ya? Sí Estamos listos para iniciar entonces Navila con el clip mío Un, dos, tres, cuatro Ferretería de cuadernos Escúrseme, escúrseme No, le podemos dar de nuevo Está bien, no hay problema Un, dos, tres, cuatro Ferretería de cuadernos La tienda de Escolar Ay, escolar, 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 escolar Ok De nuevo Un, dos, tres, cuatro Ferretería de cuadernos La tienda de Escolar De los reyes No tan lejos Y cerca del hospital Muy bien Pero vamos a hacerlo de nuevo Porque te sentí un poco desanimada Con más alegría, por favor Un, dos, tres, cuatro Ferretería de cuadernos La tienda del Escolar De los reyes No tan lejos Y cerca del hospital Muy bien Ahora acrégase usted Para que usted le haga el coro Vamos a hacerlo de nuevo, por favor Adelante con el coro Un, dos, tres, cuatro Con ofertas especiales Dando siempre buenos precios Con ofertas especiales Dando siempre buenos precios ¡Sí! El coro dice así, escúchame Bien surtido todo el tiempo Con ofertas especiales Dando siempre buenos precios Para el escolar ¿Me escucharon? Con ánimo, por favor Vamos, que lo voy a marcar Amor Un, dos, tres, cuatro Bien surtido todo el tiempo Con ofertas especiales Y más para el escolar Espérese de nuevo Que gavió un poco Un, dos, tres, cuatro Bien surtido todo el tiempo Con ofertas especiales Y más para el escolar Pero espérese, espérese Escúchame de nuevo Y vea mi ánimo Bien surtido todo el tiempo Con ofertas especiales Dando siempre buenos precios Y ella dice ¡Para el escolar! ¿Listos? Vamos a ver Vámonos, lo voy a marcar Un, dos, tres, cuatro Bien surtido todo el tiempo Dando siempre buenos precios Y más para el escolar No, 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 no Ella que dice ¡Para el escolar! Mi Lucianita Aquí fue el que Nabil y Levercibesi entraron Sí, mami Y están haciendo un comercial, mami Mi cosa favorita de la escuela Claro que sí, mi Lucianita Tú también lo puedes hacer Tú tienes una voz maravillosa Miren, háganlo así Bien surtido todo el tiempo Con ofertas especiales ¿Ustedes andan con ayer que lo hacen? No Adelante Vamos de nuevo Un, dos, tres Bien surtido todo el tiempo Besi, besi, Nabila Ya que la oportunidad no llegó a nuestra casa Nosotros vinimos a buscarla Discúlpeme, ¿ustedes no la conocen ahí? Ellas son vecinas de nosotras ¿Y ellas cantan? ¿De qué que cantan? Por favor, tomen asiento Y ven Vamos, mi Lucianita Vamos, la cuenta de cuatro Un, dos, tres Bien surtido todo el tiempo Con ofertas especiales ¿Y más para el escolar? Sí ¿Pero eso saben a la otra parte? Vamos Voy a grabar ya Estas dos se ven que no saben nada De seguro nos van a dar la oportunidad a nosotras Claro que sí, mami Porque nosotros somos la verdadera estrella No le hagan caso Vamos Un, dos, tres, cuatro Bien surtido todo el tiempo Y más para el escolar No, no, no Te lo dije, mi Lucianita ¡Bú, no sabes! ¡Bú! Le repito No se dejen y concentren Párate esta última parte Vamos Un, dos, tres, cuatro Hay mascota, utensilio, cuadernillo Libro de texto y cuadernillo Vamos Un, dos, tres, cuatro Hay mascota, utensilio, libro de texto y cuadernillo Uniformes y mochilas a precios de igual ¡Wow! ¡Excelente! Quedé impresionado Muy bien Productor Mi Lucianita y yo lo podemos hacer mucho mejor Denos una oportunidad Se lo vamos a demostrar Lo que pasa es que el contrato es con ellas No importa Nosotros lo hacemos de gratis Y se gana usted todo el dinero Besi, besi Eso es una malicia de su parte La gente que es así no propera Ay, no, besi, besi Mi Luciana va a triunfar por encima de quien sea Y cueste lo que cueste Aunque sea por encima de ustedes Bueno, entonces Vamos a darle una oportunidad a ellas A ver cómo lo hacen Siéntense Señor productor Usted ha tomado la mejor decisión Espero Déjeme repetir la primera parte para que la escuchen No es necesario Ya nosotras no la sabemos ¡Wow! Pero ustedes están muy seguras de sí mismas Sí Feretería de cuadernos La tienda de... No... No, no, no Escúsame Ok, pero esperen que yo marque para grabar Empezaron sin grabar Un, dos, tres, cuatro Feretería de cuadernos La tienda del hospital Pero no es así Es del escolar Mira productor Cállese que yo digo lo que yo quiera Oh, pero no es así ¿Y esa actitud de esa niña? Respira mi Lucianita Y respeta ese productocito Que cuando nosotros lleguemos a la fama No lo vamos a contratar Mami, mira cómo Luciana Le está faltando el respeto al productor Esa es culpa de la besi besi Marque productor que estamos listas Ok Un, dos, tres, cuatro Feretería de cuadernos La tienda de la escolar De los reyes no tan lejos Cerca del hospital Hay cuadernos y mochilas Libros de texto Cuadernillos Uniformes y mochilas A precio sin igual ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! Te lo dije, mi Lucianita Que la besi besi Navila No iban a ganar ese contrato ¡Wow! Las felicito Tienen un talento sin igual Pero La falta de respeto Y poca disciplina Mata el talento Se pueden retirar Me quedo con la besi besi Navila Gracias, señor productor Las felicito Excelente trabajo Ferretería de cuadernos Y la tienda del escolar Y recuerda Que el talento no es suficiente Si no hay respeto Y disciplina Dios te bendiga Ligo de texto Y cuadernillo Navila Acuérdate que tenemos que calentar Israel Esperen un moment Este es un sueño. Navila, yo quiero jugar a los carritos. Yo soy un camión. Creo que calentaron bien ya, ¿verdad? Sí. Está muy listo para iniciar. En el clima y yo Navila. Un, dos, tres, cuatro. Ferretería de cuadernos. Acción. Calentaron bien ya. Está muy listo para iniciar. Con el clima y Navila. Un, dos, tres, cuatro. Ferretería de cuadernos. Escúchame, escúchame. Está bien, le damos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Ferretería de cuadernos. La tienda del hospital. El coro dice así. Escúchame. Bien surtido todo el tiempo. Con ofertas especiales. Dando ofertas especiales. Dando siempre buenos precios. Y el coro dice así. Escúchame. Bien surtido todo el tiempo. Con ofertas especiales. Dando siempre buenos precios. Buenos precios. No, no, no es precios. No es así. Escúchame. Escúchame de nuevo. Bien surtido todo el tiempo. Con ofertas especiales. Dando siempre buenos precios. Y ella dice. ¡Fue al escolar! ¿Me entendieron? Vamos Navila. Y más para el escolar. ¡Adañate! Vamos de nuevo. Un, dos, tres. Bien surtido todo el tiempo. Con ofertas especiales. Besi besi. Nabila. Ya que la oportunidad no llegó a nuestra casa. Nosotros vinimos a buscarla. Para que conozcan el talento de mi Lucianita. Disculpenme. ¿Ustedes la conocen? Ella fue un vecino de nosotros. Ella es Nabila y yo soy su madre. Señor productor tomó la mejor decisión. Ok. Déjeme repetir la primera parte. No, no es necesario. Nosotras no la sabemos. Ustedes están muy seguras de sí mismas. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Ferretería de cuadernos. La tienda del escolar. De los Reyes no tan lejos. Y cerca del escolar. Señor productor. Usted ha tomado la mejor decisión. Espero. Déjeme repetir la primera parte. No es necesario. Ya nosotras no la sabemos. Guau, pero ustedes están muy seguras de sí mismas. Claro que sí. Ferretería de cuadernos. Mami. Mami, mira como el productor le está faltando respeto. No. Guau. Las felicito. Tienen un talento sin igual. Pero la falta de respeto y poca disciplina mata el talento. Se pueden retirar. Me quedo con la besi besi y Navila. Las felicito. Gracias. Anda.